La Junta de Castilla y León no adoptará nuevas medidas de inmediato porque prefiere consensuarlas con un nuevo grupo de trabajo que ya está elaborando y que va a reunir hoy mismo. Asegura que hay un nuevo marco jurídico que hay que respetar y que muchas de sus propuestas, como el toque de queda, ya no serían válidas. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Nuevas restricciones aparte o no nuevas restricciones aparte. Hoy el día nos deja distintos asuntos municipales. Hoy se ha celebrado sesión plenaria en el Ayuntamiento de Palencia en el que se ha aprobado una modificación de crédito para hacer frente al convenio con la Diputación para la limpieza de las riberas del río Carrión. También se ha aprobado el reglamento para el préstamo de bicicletas en la ciudad. Pendientes de lo que ocurre en su país y muy preocupados por sus familiares, así están la comunidad cubana en Palencia. Hoy han salido a concentrarse en la capital. Buscan apoyo para acabar con más de 60 años sin libertades. Y continúan los actos enmarcados en el séptimo centenario de la Catedral de Palencia. Hoy les mostraremos la exposición que se ha inaugurado entre los muros de la bella desconocida. Obras de José Ramón Sánchez, Premio Nacional de Ilustración en 2014. Y en el tiempo para el deporte hablaremos, entre otras cosas, de Palencia, baloncesto. Los colegiales ya tienen calendario de competición. La Liga comenzará el 8 de octubre y los de Pedro Rivero debutarán a domicilio ante el Prat. El primer partido en casa será ante el Tau Castelló una semana después. En el nuevo contexto, con una situación de incremento moderado de contagios, la Junta estudiaba en Consejo de Gobierno la posibilidad de implantar nuevas restricciones. Por aquí comenzamos. La situación en este momento es una situación preocupante. Y yo no puedo ocultar a la población nuestra preocupación por la evolución, tanto de la incidencia como el número creciente de pacientes ingresados. Pese a todo, la Junta no tomará medidas inmediatas, aunque sí a corto plazo. Medidas que se adoptarán con la creación de un nuevo grupo de trabajo que estudia, que estudiará qué se puede hacer y qué no, tras la última sentencia del Constitucional que ha declarado ilegal el primer estado de alarma. La Junta no mueve ficha de momento con más medidas para controlar la expansión del virus, aunque trabaja en un nuevo grupo de estudio que se reunirá hoy mismo para, en el nuevo marco jurídico, ver qué más se puede hacer. A ninguna medida tampoco es correcta. Nosotros adoptamos medidas la semana anterior. Estamos trabajando muy intensamente. Nuestra campaña de vacunación es un éxito. Nuestros cribados, insisto, están 800 test por encima de la media. Eso no es exactamente lo que yo entiendo por no tomar ninguna medida. Porque me parecería un poco falto de respeto para nuestros profesionales, decirle a la gente que no estamos haciendo nada. Estamos trabajando, estamos trabajando mucho. La Administración regional no quiere adelantarse a adoptar medidas que no sean eficaces. El toque de queda, eso sí, queda descartado. Nosotros sí que hemos dicho de manera reiterada, si yo no puedo controlar a los jóvenes cerrando el ocio nocturno, y la única manera efectiva de cerrar el ocio nocturno es declarar un toque de queda, no lo ha hecho Valencia o no lo ha propuesto Canarias, porque son gobiernos diferentes, de partidos diferentes, que tienen igualmente en cada una de sus comunidades un consejero de sanidad que llega a las mismas conclusiones que hemos llegado todos. Pero nosotros lo que tenemos es que tenemos un Tribunal Superior de Justicia, Castilla y León, que ya nos ha dicho claramente qué es lo que hay, un Tribunal Supremo que ha dicho qué es lo que hay, y a mayores de ayer un Tribunal Constitucional que ya ha dicho lo que hay. La Junta de momento no está excesivamente preocupada por las infecciones entre los ya vacunados. Piden, eso sí, más vacunas para frenar la pandemia. Y vamos ya con los datos que nos deja hoy. La pandemia en Palencia sigue subiendo el número de positivos. En las últimas horas se han detectado 170 nuevos casos de COVID-19. El total de contagios durante la pandemia, los contagios oficiales se acercan ya a los 21.000. La buena noticia es que seguimos sin lamentar fallecidos en los hospitales. El total de víctimas se mantiene en 454. Ahora mismo hay 23 brotes activos con 119 casos. También siguen incrementando los indicadores de riesgo a 14 días. Por cada 100.000 habitantes estamos en 884 casos, a 7 días en 610. La positividad de las pruebas de detención sigue a más del 26% en planta del hospital. Hay 17 pacientes, lo que supone el 4,33 y la UCI crece al 20% con 4 personas ingresadas. Los indicadores e índices de contagio empeoran y el mapa de la incidencia en la provincia adquiere cada vez un color más oscuro. Una situación que evidencia que de nuevo nos alejamos de la nueva normalidad. Hay municipios donde la incidencia a 14 días está absolutamente desbocada. Entre ellos hay un ardecampo donde casi 4 de cada 100 vecinos están contagiados, con casi 3.500 casos por cada 100.000 habitantes. En la montaña, Palentina vuelve a preocupar Cervera con más de 2.000. En el sur, la situación es mejor, aunque Baltanas, por ejemplo, supera ya los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes y la capital está cerca de los 800. ¿Y cómo sigue el ritmo de vacunación en Palencia? Pues en lo que respecta a la capital y muchas localidades cercanas, hoy se ha administrado la primera dosis a los nacidos en el 84 y en el 85. Por la tarde están citados los del 86. La próxima semana, el viernes 23, en Campos Góticos y en el resto de centros de vacunación de la provincia, se inoculará la primera dosis a los nacidos entre el 87 y el 89. Y hoy a las puertas del Palacio Real, con presencia de sus majestades los Reyes de España y de representantes de todas las instituciones, se ha rendido un nuevo homenaje a las víctimas del coronavirus. Ha sido un acto cargado de emoción que ha servido sobre todo para agradecer el trabajo que los sanitarios han hecho y están haciendo durante toda la pandemia. Hemos escuchado las palabras de Araceli, quien fue la primera vacunada de España, y también las de María Díaz, hija del jefe de cirugía del Hospital de la Paz, que perdía la vida por COVID el 18 de abril de 2020. Uno de los más de 100 sanitarios fallecidos durante la pandemia. Más de 130.000 se han contagiado. Ellos fueron nuestras manos y nuestros ojos. Ellos hicieron un esfuerzo sobrehumano para lidiar con el sufrimiento, anteponiendo el bien común al propio bienestar. Trabajaron sin descanso para que nuestros familiares no sintieran dolor, para que se pudieran ir en paz. Quiero mandar un mensaje a todos los grupos sanitarios, que con su trabajo y esfuerzo han salvado muchas vidas y están salvando. También a los de las enfermeras, a los enfermeros, a los de las ambulancias, a los de la cabeza, para que todos hagan bien su trabajo. A los jóvenes les digo que respeten, que respeten la pandemia a los jóvenes. Aprobado el reglamento para el servicio de préstamos de bicicletas en la ciudad, ha sido en el pleno del Ayuntamiento de la Capital esta mañana. Han contado únicamente con la oposición de Vox, que no cree que sea un asunto prioritario para los palentinos. Además, se ha colado en la sesión el debate sobre el convenio con la Diputación para la limpieza de las riberas del Carrión. Ha pasado por pleno la modificación de crédito para financiar este convenio firmado hace unos días. Diputación se hace cargo de la limpieza de parte de las riberas del río Carrión a su paso por la capital. El Ayuntamiento aporta más de 240.000 euros. PSOE Ganemos han criticado que no se haya aprobado este acuerdo en ningún órgano municipal. Llaman recuperación a lo que en realidad será la tala de cientos de árboles adultos entre el Puente Mayor y Maristas y de ningún modo los concejales pueden anunciar o ejecutar proyectos que no han pasado por ningún órgano municipal. De verdad es que el Ayuntamiento de Palencia necesita el concurso, la colaboración de la Diputación Provincial para contratar una obra de 240.000 euros en una competencia exclusiva del Ayuntamiento. Una herramienta no tiene más. Si la Diputación, gracias a esta herramienta, puede facilitarnos y agilizar la realización de estas acciones, pues lo que tenemos que hacer es aprovecharlo, seguir con esa cooperación institucional. Por otro lado, ha salido adelante con el SIDE todos los grupos, a excepción de Bosque, ha votado en contra el reglamento para el préstamo de bicicletas en la ciudad. Se van a utilizar todos los aparcabicis de la ciudad, incluidos los 300 nuevos aparcabicis que vamos a empezar a instalar, que están financiados también con el EDUSI, con el plan de movilidad ciclista. Mediante un perfil de usuario de interfaz web junto a una aplicación móvil, permitirá al usuario realizar las tareas necesarias para la gestión y alquiler de bicicletas. A pesar del apoyo, para PSOE y Ganemos llega tarde esta regulación, ya que recuerdan que hace más de un año pasaba por comisión. Bueno, y en esa sesión se han admitido dos mociones de urgencias, una presentada por Vox y otra por el PP. Ambos rechazaban la violencia en Cuba, mostraban su preocupación por la situación de los derechos humanos en ese país y condenaban específicamente la detención de una periodista española en Cuba. El PSOE ha criticado que debatan sobre temas que no afectan a Palencia, como dicen, hacen siempre desde el equipo de gobierno. Aunque hubieran apoyado, dicen los socialistas, una declaración institucional que no salía finalmente adelante. Ganemos ha mostrado en contra porque no respaldaron, ha recortado su portavoz, su denuncia sobre el pasado ataque de Israel a Palestina. Tengo familias que están golpeadas, no porque se han manifestado, simplemente por estar grabando para informarle al mundo, para que se entere el mundo de lo que está pasando y por eso le han golpeado. Mi nieto está bien y mi niña también, pero bueno, ya sabes, uno siempre está con aquello de qué puede pasar, qué va a pasar y vamos, eso es terrible, lo que se está viviendo ahora mismo en Cuba. Que todo estaba bien, que tranquila, que todo estaba bien, pero es para no preocupar a los de fuera, pero los vídeos están claros de lo que está sucediendo. El pueblo, vamos, que sea cansado, sea obstinado y a la calle, así como a lo mejor se puede resolver todo. Nosotros aquí podemos expresarnos libremente, pero allá desgraciadamente no lo pueden hacer. No se puede decir lo que uno piensa libremente, te encarcelan por tonterías, por cualquier cosa, o sea, no tienes libertad, no hay democracia. Son testimonios de cubanos residentes en Palencia. Todos miran con preocupación a su país y están especialmente pendientes de sus familiares, con los que les resulta muy complicado contactar. Razón que les ha llevado a concentrarse en la capital palentina. Están hartos, aseguran de más de 60 años sin libertades y creen que la protesta en Cuba es un síntoma de que las cosas acabarán cambiando. Hoy han trascendido los datos de aprobados en la prueba extraordinaria de acceso a la universidad, la EBAU celebrada recientemente en julio. En el campus de Palencia, de los 100 matriculados, 100 se presentaban y 90 fueron actos. Por lo tanto, ha habido un 90% de aprobados y la nota media ha sido de un 6,01. Y en Aguilar, la Concejalía de Cultura ha dado a conocer las imágenes promocionales de los grandes eventos culturales que se van a desarrollar en el segundo semestre del ejercicio en la localidad. Se sigue apostando por las tres grandes citas. ARCA, que se celebrará los días 20, 21 y 22 de agosto y su cartel este que ven ha sido diseñado basándose en una fotografía de Gerardo Sanz Fotógrafos. A escenas se llevará a cabo los días 8, 9 y 10 de octubre y su imagen promocional ha sido obra de Leticia Caballero. Finalmente, el Aguilar Field Festival tendrá lugar entre los días 3 a 12 de diciembre y el diseño es obra de la artista Tania Porras. Y un plan más inmediato que les ofrecemos para este verano el Ayuntamiento de Torquemada ha puesto en marcha piraguas y barcas a pedales que navegan por el río Pisuerga. Una iniciativa de la que se podrá disfrutar hasta el 9 de septiembre. Las barcas podrán navegar por un circuito de 400 metros marcado por bollas. Las piraguas tienen dos plazas pero las barcas podrán subirse hasta un máximo de cuatro personas. Y en el marco del séptimo centenario de la Catedral de Palencia se inaugura una exposición sobre la vida de Jesús ilustrada por José Ramón Sánchez recordado por varias generaciones de niños por haberles enseñado a dibujar a través de la televisión. Se podrá visitar hasta el 15 de agosto. Es Premio Nacional de la Ilustración y miles de niños aprendieron a dibujar con él a través de la pequeña pantalla ahora llegado al culmen de su carrera. No quiero publicar más porque después de Jesús a mí no me queda nada. La vida de Jesús vista desde sus ojos. Creo que es lo más difícil que he hecho en mi vida que no ha pintado nadie ningún maestro de la pintura ni nadie que es un Jesús resucitado. ¿Cómo resucitó Jesús? Le puedes describir en la agonía de Getsemaní le puedes describir predicando pero ¿cómo le pintas resucitado? Ilustraciones originales entre los muros de piedra de la bella desconocida. Lo que me hace ilusión es que un arte profano como el que yo hago esté bajo el techo sagrado de una catedral. Entonces eso no me lo va a quitar nadie. Y esos son cumbres que uno consigue en la vida. Historia de la ilustración. Trazos de luz y color para que la catedral de Palencia luzca su mejor imagen en el séptimo centenario. Pues recuerden que se pueden visitar estas ilustraciones hasta el 15 de agosto. Así damos paso a la actualidad deportiva. La Federación de Baloncesto ya ha hecho público el calendario de la nueva temporada. Comenzará el 8 de octubre y los de Pedro Rivero jugarán su primer partido oficial a domicilio. El Palencia Baloncesto ya conoce su calendario para la temporada 2021-2022. Esta mañana la Federación Española de Baloncesto publicaba el calendario de los 18 equipos de un solo grupo que comenzarán a competir el 8 de octubre y terminarán la liga regular el 20 de mayo. Los de Pedro Rivero disputarán su primer encuentro a domicilio en la pista de un recién ascendido el Prat y se enfrentarán al Tau Castelló una semana después el 13 de octubre el primer encuentro de la nueva temporada en el pabellón. Disputarán siete encuentros más antes del primer parón por una ventana FIBA que será entre el 22 y el 30 de noviembre y el último encuentro de 2021 lo disputarán en Melilla ante el decano de la liga. El primero del próximo año se celebrará en el pabellón el 7 de enero contra el Movistar Estudiantes recién descendido de la ACB después de 10 años en la competición. El 11 de febrero habrá otro parón en la competición para disputar la Copa Princesa y dos semanas después llegará la segunda ventana FIBA entre el 21 de febrero y el 1 de marzo. Después de regresar de estas ventanas el pabellón acogerá el derbi castellano-leonés contra el Real Valladolid. El primer clasificado en la liga regular ascenderá directamente al ACB mientras que los equipos que se encuentren entre el segundo y el noveno puesto disputarán un playoff a cinco partidos del que saldrán los cuatro finalistas que el fin de semana del 18 y 19 de junio se enfrentarán en la final a cuatro. un reto para Palencia baloncesto que continúa conformando su plantilla durante estos días. Ayer ya se lo acercábamos comenzaban los entrenamientos del Palencia Cristo Atlético y las piezas pese a las bajas comienzan a ensamblarse. Hoy conocemos a uno de los nuevos fichajes Joshua Pérez. El Palencia Cristo Atlético sigue preparándose para el partido del sábado ante el Real Valladolid y lo hace con tres nuevas caras. Sentándonos aquí acabamos de llegar a la misma Palencia y con ganas de entrenar de rodar y poco a poco ponernos en forma para el inicio. Joshua, Eric Polanco y Alfredo Sualdea se incorporaban a las filas moradas para el nuevo proyecto en la segunda de la Real Federación Española. Una división bastante competitiva. Es cierto que el grupo en el que nos han metido no he competido contra ellos contra Galicia y Asturias algo diferente que eso también es atractivo. Ayer se presentaron a sus compañeros de equipo. Quiero aterrizar como quien dice pero bueno poco a poco nos iremos conociendo que al final es muy importante la cohesión. Y ya tienen sus primeras impresiones sobre la plantilla de Rubén Gala. Un grupo joven por lo que veo y eso está muy bien que haya gente de la casa poco a poco a ver si hacemos un buen bloque que es muy importante. Ahora se adaptan al equipo con un objetivo a corto plazo. El sábado debutan en la balastera con el Real Valladolid. Un bonito partido encima yo jugué en la cantera del Valladolid especial pero a la vez va a ser duro va a ser duro porque no tenemos casi tiempo de preparación ellos llevan más rodaje más capacidad en todos los sentidos pero bueno intentaremos dar la cara y hacerlo lo mejor posible. Ese será el objetivo que el Palencia Cristo Atlético perseguirá no solo para este partido sino para el resto de la nueva temporada. Y pasamos ya al tiempo de cara mañana viernes sol y mucho calor. Mañana viernes terminamos la semana en la provincia de Palencia con calor siguen subiendo las temperaturas los termómetros alcanzarán los 28 de máxima en algunas localidades del norte de la montaña palentina con cielos completamente soleados aunque todavía las mínimas a primera hora de la mañana siguen siendo frescas los termómetros no marcarán más de 8 grados también en la zona de la Vega y en la zona de la Valdavia va a haber importantes diferencias entre la noche y el día amanecerán con 9 grados pero los termómetros se van a ir recuperando y en las horas centrales del día marcarán ya prácticamente los 30 grados el sol va a brillar con fuerza en toda la provincia e incluso en algunas localidades como San Cebrián de Campos Cisneros o Monzón se van a superar ya esos 30 grados mañana viernes en toda la zona sur de la provincia temperaturas máximas de 31-32 grados en Lijota Villarramiel y también en los entornos de Palencia capital las mínimas algo frescas todavía a primera hora de la mañana en torno a los 10 grados también en la zona sur de la provincia y también en el Cerrato donde los termómetros oscilarán entre los 10 y los 31 grados una imagen que se va a repetir en Palencia capital el sol va a brillar con fuerza temperaturas máximas de hasta 32 grados aunque no se olviden una chaqueta a primera hora de la mañana los termómetros caen hasta los 10 y de cara a los próximos días las temperaturas van a seguir subiendo incluso también las temperaturas mínimas buen tiempo calor para el fin de semana con cielos completamente soleados los atractivos turísticos de la provincia les esperan con sus puertas abiertas y todas las medidas de seguridad vigentes descubra la Villa Romana La Olmeda y su Museo de Saldaña buques insignia del turismo conozca cómo era la vida en esta impresionante casa del Bajo Imperio Romano navegue por el Canal de Castilla en los diferentes barcos habilitados para tal fin conozca la historia de la vía fluvial remonte una esclusa conozca los entornos verdes de un canal que en ocasiones discurre paralelo al Camino de Santiago reserve su plaza para cumplir con las medidas COVID disfruta de un paraíso natural fruto de la acción del agua durante siglos disfruta de la cueva de los franceses se encuentra entre Cobalagua y el Páramo de la Lora visita esta joya de la naturaleza de martes a domingo con todas las medidas de seguridad vigentes así nos vamos más información a partir de las 8 que tengan muy buena tarde y